El ayuno, una práctica que parece absurda, pero sólo por unos instantes, pronto se empieza a reconocer cuál es su utilidad, cuál es su provecho. De eso nos hablan las lecturas de este viernes de cuaresma. Es el viernes después de ceniza. Y los días viernes durante la cuaresma van a tener un carácter muy especial, porque sobre todo los viernes nos van a preparar para el gran viernes, ese que llamamos en español Viernes Santo, y que por ejemplo en inglés llaman el Buen Viernes, Good Friday, el Viernes Bueno. Y está bien ese nombre que le dan en inglés, porque es el viernes en el que hemos recibido toda la bondad, pero para recibirla a nosotros, tuvo que entregarla a Cristo, y la entregó al altísimo precio de su sacrificio en la cruz. Entonces los viernes tienen ese carácter especial de entrar realmente en la espiritualidad de la cuaresma. Entrar y vivir a fondo nuestra cuaresma es indispensable, y los viernes nos ayudan mucho. Tres son las prácticas principales que hemos heredado del pueblo judío y que las vivimos nosotros, cristianos y católicos. Me refiero al ayuno, la oración y la penitencia. Hoy las lecturas nos invitan a reconocer dos aspectos muy profundos, muy bellos, del ayuno. Primero que el ayuno no puede ser una cosa simplemente exterior que se hace por costumbre o por puro ritualismo. El ayuno tiene que empezar adentro, en nuestra alma que se reconoce huérfana, que se reconoce necesitada, que se reconoce despojada del amor de su alma. El ayuno que reconoce esa necesidad, ese vacío, ese ayuno, ese ayuno es el que es sincero. Entonces hay que empezar por reconocer nuestra necesidad. Efectivamente cuando uno se siente despojado de algo que era muy importante, espontáneamente pierde el apetito. Pues es tan triste hablar de estas cosas, pero piensa por ejemplo en una persona que recibe una noticia pésima. Le han echado del trabajo o no le recibieron en esa empresa donde quería entrar o todavía más grave. Recibe una mala noticia en su salud o tal vez pierde a alguien que era muy importante. Se le muere a alguien. Entonces, ¿qué siente esta persona? Esta persona siente que las fuerzas se le van al piso y siente que no tiene ganas de comer. Entonces, nuestro verdadero ayuno tiene que partir de esa convicción interior, de ese descubrimiento interior. Si no descubrimos interiormente todo lo que hemos perdido y sobre todo a quién hemos perdido, porque hemos perdido a Cristo. Entonces, si no hacemos ese descubrimiento, nuestro ayuno no será verdadero ayuno espiritual, ayuno en el espíritu. Y la otra enseñanza es la que está en la primera lectura del profeta Isaías, que nos enseña que el ayuno no es para que yo me reconcentre en mí mismo, sino que más bien en el descubrimiento de mi propia necesidad, he de abrir los ojos para encontrar la necesidad del hermano. Y en ese descubrimiento de la necesidad me doy cuenta que seguramente puedo hacer algo por ese hermano. Por eso dice el Señor, este es el ayuno que yo quiero. Y empieza a describir todo el bien que podemos hacer por nuestros hermanos. Así que dos enseñanzas sobre el ayuno. Que sea sincero y que empiece en el corazón. Segundo, que no nos encierre en nosotros, sino que nos abra en profunda solidaridad con nuestros hermanos necesitados.